Hola a todos, bienvenidos a canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo cambiar el diseño del panel de lectura en la nueva aplicación de Outlook. Bueno, si a ustedes por ejemplo les aparece el panel de lectura acá y lo quieren cambiar, nada más se van a donde dice vista, luego diseño, en la parte de panel de lectura les dice mostrar a la derecha, lo pueden cambiar a donde dice mostrar en la parte inferior o en su caso lo pueden ocultar, ¿ok? Entonces de esta manera lo ocultan, igual lo dejamos así en la derecha y también pueden cambiar esta configuración en la parte de configuración, luego nos vamos a correo, diseño y luego donde dice organización de mensajes, aquí ustedes pueden ordenar el panel de lectura, más reciente en la parte superior, más reciente en la parte inferior o mostrar cada mensaje por separado y también puede seleccionar, quiere ver los elementos eliminados en las conversaciones, puedes ver elementos eliminados o ocultar los elementos eliminados, ¿ok? Entonces de esta manera ustedes pueden cambiar el diseño del panel de lectura en la nueva aplicación de Outlook. Y pues bueno, con esto termino este video, espero te haya gustado, no olvides suscribirte, dale like, comentar, dale click en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima, bye. Gracias.